hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es diego y quería informarles que ya se pueden bajar de la página oficial de valoran el juego de valoran o sea se lo pueden bajar ahora mismo si van a la página ponen descargar y se bajan en launcher este la página oficial de valoran cambió a su aspecto si vamos a por ejemplo ahora ya tiene esto ahora y si van a hay un montón de información nueva desafío de los límites bien qué buena animación que es ésta les recomendaría que se lo bajen ahora así ya para las 10 cuando esté en argentina lo puedan jugar de una o si no lo jugarán mañana pero ya lo pueden dejar bajando pesa unos 2 gb no 7 gb en total si a mí me falta actualizar y si van a twitch ahora en la parte de valoran hay gente que está jugando por ejemplo yo estoy viendo este japonés para ver cómo es el mapa ya se puede ver el nuevo mapa porque bueno en japón en corea ya están jugando la versión oficial de valoran este lo que sí quería hacer una reacción del nuevo mapa y la nueva animación de los personajes cuando los picas se ve que cambiaron esto no sé si si lo vieron miren acá ya está reina se puede ver así que vamos a ver esa es la animación de jet la verdad las animaciones no son nada del otro mundo están bastante básicas pero es mejor que a que estén quietos por ejemplo me gusta mucho más se ve bastante se ve bastante mejor que a que seas un portrait totalmente quieto o un retrato bueno y acá ya podemos ver el nuevo mapa finalmente de esta persona este youtuber lo filmó y va recorriendo como podemos ver es muy estrecho es bastante estrecho este es un punto donde plantas esto es a esto sería hay una ventana esto es el respawn de los defensores si acá sería el medio hay una pizzería y al costado y ve o sea este mapa es a y ve nada más no existe otra cosa hoy y subí justamente un vídeo hablando sobre las filtraciones de este mapa pero ahora finalmente lo podemos ver podemos ver todas las texturas que hay donde se puede esconder uno miren una de las esferas está en esa caja hay que arriesgarse bastante para agarrarla esa parte es como un corredor acá esto es más abierto finalmente en los espacios acá están siendo más abiertos eso está bueno a ver este es el respawn de ellos no se pueden encontrar en el lobby por lo que se puede ver pero si en realidad la cámara está abajo esto es que es gelato es la heladería y una carnicería acá está el otro círculo que cambiaron la animación fíjense que es diferente está como dibujado acá está el punto a otra vez como lo vería el atacante una minería acá para empezar los spots hay doble piso ahí y tenés bastantes cajas como para protegerte una vez que te plantan va a ser difícil acá no tenés salida me gusta la luz de este mapa me gusta que esté todo como muy clarito en el mapa romperla va a ser ruido obviamente acá es donde van a estar los spots de snipers hay que ver si estas paredes tienen bastante wallbang o no seguramente sí pero se ve bastante bien el mapa no no está nada mal acá estoy viendo justamente a un japonés jugándolo no sé se verá medio mal pero se ve interesante a mí lo que me gusta lo que más me gusta este mapa es la iluminación que es como así medio como una tardecita o que este tipo se acaba de playar a sí mismo que es medio así como una tardecita tranquila no sé la luz suave no molesta pero el mapa se ve bien está bastante bueno es algo nuevo lo que sí es muy estrecho sigo diciendo lo mismo que en el vídeo anterior es muy estrecho el mapa fíjense en todos los corredores son muy pequeños en un par de skills así en zona está bastante jodido pero bueno acá se ve como que quiere no llego lamentablemente a defusear pero se ve bien o sea es la versión final y se ve bastante bien veo que no hay cambios en las armas está bastante bien pero bueno es eso más o menos dejen abajo en sus comentarios que les parece el mapa les gustó se ve bien para ustedes a las 10 horas en argentina va a estar para descargar y creo que colombia perú y y méxico es a las 8 y a las 9 en chile síganme dejen un comentario y síganme también en twitch aprovecho para decirles en fin nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!